Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver el último tema que trata acerca de la religiosidad durante el Virreinato. Comencemos. A ver. Desde que se establece la Iglesia Católica en el Perú, que más o menos data del año 1541, desde ese momento, todas las costumbres católicas van a llegar al Perú. Pero todo va a estar regido bajo la aprobación de la corona española. Se van a crear diversos obispados, por ejemplo, en Panamá, en Nicaragua, en Lima. Pero todos ellos van a depender del arzobispado de Lima. Todos estos obispados esparcidos en América del Sur y en Centroamérica van a depender de Lima. Lima va a ser, como se dice, el cerebro de todos los arzobispados. Podemos ver aquí una representación, un esquema de cómo se dividió a nivel eclesiástico la Iglesia Católica en América. Tenemos como máximo organismo al arzobispado, por debajo del obispado, veo las parroquias. Y tenemos a los, por ejemplo, a las personas que se van a encargar de la parte religiosa. A los curatos, que son españoles, curas españoles. A las doctrinas, que son los pueblos de indios, o sea, las reducciones, donde la población indígena vivía. No se podía mezclar con los criollos o los españoles. Y tenemos a las misiones, que tenían como representatividad a los misioneros. Los misioneros eran las personas, los curas, los sacerdotes, que iban a diversos lugares de todo el Perú y de Centroamérica. A las zonas de más difícil acceso, donde cualquier persona no va, iban los misioneros. Por ejemplo, fueron a la selva, a Mainas y a la selva central. Lugares que los españoles, o por miedo o por desconocimiento, no iban. Por eso enviaban a los misioneros. Y muchos misioneros murieron al verse superados y al ser atacados por los pueblos, que no aceptaban lo que los misioneros querían hacer. Van a haber dos tipos de cleros en la parte religiosa. El clero secular y el clero regular. Secular y regular. El clero secular, en el clero secular, se encuentran las autoridades religiosas, las autoridades eclesiásticas de más alto rango. Por ejemplo, arzobispos, obispos, ¿ok? De alto rango. Por lo tanto, estas autoridades eclesiásticas se encargan de la parte administrativa. Mientras que el clero regular era el grupo de sacerdotes o de padres o de curas que tenían más acceso al pueblo. En el clero secular, prácticamente no tenían tanto acceso al pueblo. No eran de hablar con el pueblo, no. Ellos se encargaron de la parte administrativa. Mientras que el clero regular sí tenía contacto directo con el pueblo. Ellos hablaban con la población, hablaban de Dios, hablaban de las costumbres católicas, lo que debería ser el pueblo y lo que no debería ser, todo eso. Dentro del clero regular abarcan las órdenes religiosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, están los dominicos, franciscanos, etc. Que vamos a ver dentro de un momento. Así que hay una gran diferencia. El secular, parte administrativa. Son personas eclesiásticas que tienen un alto rango. Mientras que el clero regular son personas, sacerdotes, curas, que tienen mayor cercanía con el pueblo. Las órdenes religiosas, que son parte del clero regular. Tenemos a los dominicos, ¿ok? No olvidemos que el que fundó San Marcos fue un dominico. Y San Marcos es la universidad más antigua de toda América. Y la primera también. Los dominicos van a llegar en el año de 1532. Fueron los primeros. Tenemos a otra orden religiosa, los franciscanos. La vestimenta clásica de un franciscano era la túnica marrón, ¿ok? Con un lazo en la cintura. Los franciscanos también llegaron en 1532. Pero, a diferencia de los dominicos, los franciscanos tuvieron más seguidores. Habían más franciscanos que dominicos. Y muchos de estos franciscanos decidieron hacer misiones en la parte más recóndida del Perú. Por ejemplo, en la selva. Otra orden son los agustinos, ¿ok? Los agustinos van a llegar en 1551. Van a ser los cuartos en llegar. Luego tenemos a los mercedarios. Llegaron en 1533. Pero, estos mercedarios van a ser criticados. Tanto por los españoles como por la población. ¿Por qué? Porque van a acumular a lo largo del tiempo mucha riqueza. Muchos bienes materiales. Y la población y los españoles van a decir que este grupo se contradice. Porque lo que promueve el catolicismo es no hacerse de riqueza, sino dar lo que uno tiene. Y ellos no estaban siguiendo esto. Luego, por último, tenemos a la orden religiosa que llegó al final. Los jesuitas. A diferencia de las demás órdenes religiosas, los jesuitas eran personas muy leídas. Los agustinos mercedarios también, pero los jesuitas se dedicaron netamente a la parte cultural. Los jesuitas enseñaban en los principales lugares en el Virreinato. Enseñaban en colegios, en parroquias. También hicieron misiones a la Amazonía, a Puno, a diversas zonas. Y también llegaron hasta Paraguay. Pero, la diferencia era que tenían una gran capacidad intelectual. Eran muy leídos. Pero, para el año de 1767, el rey de España, Carlos III de Borbón, ve a los jesuitas como un peligro para la corona. Como un peligro para el Virreinato. ¿Por qué? Ya que estos jesuitas eran personas muy leídas. Eran personas críticas también. Y cuando los jesuitas estaban en contra de ciertas acciones de los españoles, o de ciertas medidas, criticaban. Y eso no le convenía al rey de España. Lo que buscaba el rey de España era que las órdenes religiosas estén enfocadas solo en la parte religiosa, no en la parte política. Pero los jesuitas también entraban a la parte política. Es por eso que el rey lo ve como un posible peligro y decide expulsar a todos los jesuitas, no solo del Virreinato del Perú, de todos los Virreinatos. Y los jesuitas fueron expulsados. Hemos visto las órdenes religiosas. Ahora pasemos a los santos. De los santos peruanos hay unos cinco que resaltan. Y de esos cinco, tres en especial. Tenemos a la primera santa, que es limeña. Santa Rosa de Lima. Muchos ya habrán escuchado la historia de Santa Rosa de Lima. Pero lo que no sabían era a qué orden religiosa pertenecía. Santa Rosa de Lima es dominica. Pertenece a la orden religiosa de los dominicos. Vivía en un lugar, se puede decir, de una familia criolla, pobre. Pero esta chica se dedicaba a la caridad. Se dedicaba a cuidar y proteger a los enfermos. No le importaba que sea de otro estatus social. Ella apoyaba. Por los diversos milagros que va a ser, va a ser, Santa Rosa va a ser canonizada. ¿Ok? Y luego va a ser, primero va a ser beatificada y luego va a ser canonizada. Y luego va a adquirir la, el rango de santa. No solo santa del virreinato del Perú o del Perú, sino santa de toda América y las Filipinas. Luego tenemos el caso de otro santo que también es conocido. También es dominico. San Martín de Porres. ¿Ok? En este caso, este personaje pertenecía a los mulatos. Era hijo de español con una esclava negra. También, San Martín de Porres se dedicó a cuidar a los enfermos, a los desvalidos. Se dice que San Martín de Porres realizó curaciones, o sea, hizo milagros. Y también se habla de la famosa imagen donde se ve a San Martín de Porres con un perro, un gato y un ratón, todos juntos, tranquilos. Cuando falleció, San Martín de Porres también fue canonizado, igual que Santa Rosa de Lima. Pero fue canonizado en el siglo XX, mientras que Santa Rosa de Lima fue canonizada en el siglo XVII. Otro santo es Santo Toribio de Morovejo. Pero en este caso, Toribio de Morovejo nació en España. Llega al Perú y luego se convierte en sacerdote en el Perú. ¿Por qué también es considerado santo? Porque se preocupa mucho por la población indígena. Tanto así que aprendió el idioma de ellos. Llegó a ser arzobispo de Lima. Pero va a ser canonizado cerca de un siglo después, un poco más de un siglo después. Otros santos peruanos también hay. Por ejemplo, San Francisco Solano, San Juan Macías. Pero los que más resaltan y más se conocen son Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Toribio de Morovejo. Son personas, son católicos que realizaron actividades excepcionales que cualquier otro sacerdote o cura o arzobispo o obispo no le hubiera hecho. Pero ellos resaltan por esto, por su labor de dedicación a las otras personas. Ahora, los sacerdotes, los curas, arzobispos o obispos tenían que planificar cómo iban a hacer para que los indígenas que aún seguían creyendo se olvidaran de sus creencias. No fue fácil, fue un proceso que duró muchos años. Uno de ellos, que era la forma menos cruel, la forma, se puede decir, más tranquila, era la catequesis. Entonces, ¿qué cosa es la catequesis? El sacerdote, el cura, se encargaba de hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús. Pero antes de esto, primero les explicaba, les relataba el mensaje católico. Luego, los bautizaba y les impartía los sacramentos. Pero, acá viene la parte, el pero. A pesar que los indígenas, a pesar que la población indígena era bautizada, se les impartía los sacramentos, había muchos de ellos que seguían creyendo en los dioses andinos. Cuando este grupo de personas que ya fue bautizada sigue creyendo en lo mismo, en los dioses andinos, pasan a otra fase. Mientras que los que sí se convierten al catolicismo y dejan y abandonan a los dioses andinos, ellos, con ellos, no hay ningún problema. Cuando no funciona esto, cuando los indígenas no olvidan a sus dioses y siguen creyendo en sus ídolos de madera, de piedra, pasan a la segunda parte. La segunda parte se llama extirpación de idolatrías. ¿Qué cosa es la extirpación de idolatrías? Es hacer que tú te olvides destruyendo todos tus ídolos de piedra, de madera, de pluma, de lo que sea. Es hacer que tú renuncies totalmente a tus creencias de otros dioses falsos, desde el punto de vista católico. Así que para lograr esto, se necesita bastante la ayuda de los soldados para acabar con los lugares que son sagrados para la población indígena. Se necesita mucho de los sacerdotes para hacer que entren en conciencia. Y se necesitan muchas confesiones. A través de la extirpación de idolatrías, se busca acabar con todos los ídolos andinos. Ya sea quemándolo, ya sea destruyendo. Y en el caso que, por ejemplo, un indígena no renuncia a sus creencias y a pesar de eso, sigue adorando y hace prácticas misteriosas para los españoles, estas personas que supuestamente son acusadas de herejes, de practicar magia negra, son llevadas a un tribunal. Este tribunal se llama la Santa Inquisición, o también llama el Tribunal del Santo Oficio. Cuando una persona, ya sea en España, ya sea en América, en cualquier virreinato, era acusada de practicar magia negra, de tener objetos o materiales extraños, libros raros, vestimenta extraña, se le llevaba a este tribunal. La persona era llevada ante este tribunal, había jueces, varias personas que estaban testificando o escuchando el relato y se le hacía una serie de preguntas. Si la persona decía que es inocente, que no era culpable de lo que se le acusan, pasaba a una siguiente fase. Esta fase es la más dolorosa y la más cruel. ¿Por qué? Porque en la Santa Inquisición, si es que la Inquisición no escuchaba lo que ellos querían escuchar, o sea, tu culpabilidad, te llevaban a diversos lugares para que te torturen, hasta que tú confieses tu delito, que eres hereje, o que eres brujo o hechicera. Para eso, al acusado los amarraban, los alzaban y los aventaban. Le aventaban varias veces hasta que se golpee la cabeza y luego ya por dolor hable. En otro caso, ponían una madera, metían su cuello en una madera, le ponían las manos también en esa madera y no se podía mover. Lo dejaban ahí un día, dos días, hasta que ya no aguantara y decida hablar. Otro tipo de castigo utilizado, bueno, en este caso es una especie de combinación. Tenemos las torturas de la Santa Inquisición en Europa y en América. Por ejemplo, esta tortura se utilizó en Europa y en América, por ejemplo en el Perú, en el virreinato del Perú. Al acusado lo amarraban en una cama de madera, le abrían la boca y le ponían un embudo y le echaban agua, hasta que sienta que se está atragantando y ya por la sensación de que va a morir, hable. Otro es una rueda, lo amarran a una rueda y van girando y la persona se le va estirando las extremidades. Y aparte, en la parte de abajo ponen fuego y cada vez que giran la rueda va rotando todo su cuerpo hasta pasar por el fuego y por dolor hablar. Otra pena es el garrote. ¿Qué es el garrote? Es una pena en el cual te sientan en una silla de madera, te amarran las muñecas y los pies, te amarran del cuello y en la parte de atrás de esta silla de madera hay una rueda. Tú vas girando la rueda y vas alarcándote, vas haciendo presión en el cuello hasta el punto de que tú mueras. Cuando tú sentías de que estabas a punto de morir, hablabas y si es que decías que eras inocente, seguían apretando hasta que mueras. Otra pena, no utilizada en América sino en Europa, fue la dama de hierro en el cual al acusado nos metían dentro de esta especie de ataúd de metal y en la parte de atrás, bueno, dentro del ataúd de metal hay unas puntas de hierro. Te incrustaban en esas puntas y cuando cerraban la puerta también habían puntas. Tú no morías en el acto, sufrías hasta morir. Y la pena final aplicada por la Inquisición, esto se aplicó en Europa y en América, fue la hoguera. Te amarraban a un poste, te ponían madera en la parte de abajo, te amarraban de pies y manos y luego te quemaban vivo. Esa era la pena más cruel, la más dolorosa y la peor de todas las penas. Muy bien, esto sería todo respecto a no solo de la Inquisición sino a las costumbres católicas, lo que hizo la Iglesia católica para poder ya sea por las buenas o por las malas hacer que abandones a tus dioses andinos y todas las costumbres que tenían en el Virreinato. Nos vemos en una siguiente clase. Chau.